Bueno, si vieron el video anterior, la verdad es que estábamos pasando por los micrófonos de Cómica. ¿No es cierto? Videos, micrófonos que me mandaron hace poco Cómica. Muchísimas gracias Cómica, por supuesto. Y quería mencionar algo muy interesante. Y es que están muy simples su uso. No estoy diciendo que están malos. Es más, hasta ahora no los he escuchado. Si miran los otros videos de Estoy exactamente con la misma ropa, se habrán dado cuenta. Pero lo que me interesa ahora es un poco el conocer cómo funcionan. Entonces, la verdad es que aquí con ustedes mismos vamos a mirar esto. Descubrí que para que grabe, hay que mantener presionado el botón de Rec, que es este un poco medio naranjita que se encuentra aquí. Que eso, ahora ya lo ven. Entonces, mantenemos presionado este botón por unos 2, 3 segundos más o menos. Y ahí es cuando empieza a grabar. Ok. Voy a dejar enfocado un momento este de aquí para yo poder seguir mirando por acá. Sí, no, maldita sea, no empezó a grabar. Eso es lo que les decía precisamente. Entonces, 2, 3, 4, 5. Y, ah, ya, perfecto. Ahora sí estaba grabando. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, vamos a mirar esto. Tenemos cierta información importante. Me voy a acercar. Pido perdón por acercarme tanto. Pero tenemos cierta información en la parte de aquí del micrófono, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, por ejemplo, el que dice que está conectado, ¿no es cierto? El que está emitiendo una especie de señal, llamémosle así, ¿sí? Es más, ¿saben qué? Voy a coger el otro micrófono. Déjenme un pequeño instante. Ya. Y también lo voy a encender. Este se enciende igual de un botoncito que se encuentra a un lado. Lo tenemos encendido. Bien. Y voy a dejar esto acá para yo poder ir explicando y así no me confundo. Entonces, de arriba hacia abajo. Déjenme un segundo. Si yo hago esto, ¿se pausa la grabación? No. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hacer esto. Tenemos en la parte de arriba el que está emitiendo una señal. Luego el que tenemos el micrófono. Que, por cierto, por supuesto, si es que hacemos este botón de acá. Ahí ya nos sale como que lo estamos cancelando, ¿no? Aparece tachado. Luego tenemos el botón de que está conectado. Perfecto. La batería. Luego tenemos lo de REC con la respectiva cambio de números en lo que está progresando el tiempo de lo que estamos hablando o del tiempo de grabación. Tenemos también... Ah, qué interesante. Eso no sé cómo lo hice. Ah, es que lo mutié. Ya. Luego tenemos... Se mueve para ustedes también la barrita del audio. Ahí pueden darse cuenta. Le voy a dar aquí unos golpecitos. Ahí está saturando y toda la cuestión. Ahora, algo que no he descubierto todavía. Es aquí en el receptor. Ustedes pueden darse cuenta de que hay unos botoncitos que dice A, B, audio. Este aparenta ser el A. Y yo le doy aquí al volumen. Pero la verdad es que me está subiendo ambos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes esto. Ahí dice la cantidad de decibeles y lo está subiendo. Por ejemplo, ahorita estamos... Ah, mentira. Tenemos cero decibeles. Dos decibeles. Y fíjense, claro, está súper bajito, ¿no? Si me voy uno más abajo, menos cuatro, menos seis, menos ocho, etc. Y por último, el máximo sería más diez decibeles, que es como lo más fuerte, ¿ok? Bueno, esa es la una opción. Ahora, aquí mismo, de este lado, tenemos el botón de Mode, que es el de más arriba. En este caso, si mantenemos presionados ese botón, estamos cambiando... Maldita sea. No, no, no. No hay que mantener presionado el botón porque ustedes apagan el micrófono. Eso no era lo que queríamos hacer. Entonces, aquí arriba dice Mono. Si le damos a un botón, dice Stereo. Si le damos a otro, dice Safety. Safety porque por un canal va a grabar a los decibeles que uno le ponga. Y por otro canal va a grabar menos seis decibeles de eso. Y volvemos a personal y volvemos a modo. La verdad es que, como dije, súper simples, súper sencillos. Bueno, voy a dejarles el audio que he estado grabando acá todo el tiempo, desde que lo puse a grabar, para que ustedes puedan tener ahí la forma exacta del audio y puedan hacer sus comentarios y decir, bueno, si suena bien, suena mal. La verdad es que tiene mucho eco. No sé, lo que sea. Como dije, no estoy escuchándolo y la verdad es que podría estar muy bueno como podría estar muy malo. Ahora, referente al resto, nada mucho más que decir. Trae su estuche, que eso sí me pareció muy bueno. Casi lo olvido. Hay que apagar estas cosas. Entonces, me parece muy interesante el estuchecito. Eso se agradece un montón. Voy a apagar también el recibidor o receptor. No hay ningún problema porque estamos grabando aquí interno, ¿no es cierto? Y la otra cosa que me pareció muy bueno es la cantidad de accesorios que trae. Entonces, igual, si ustedes vieron el video anterior, lo van a ver, pero ahí estuvimos abriendo esto. Tenemos un micrófono de la valier, dos micrófonos de la valier o micrófonos de solapa. Tenemos un cable cargador, que esto sí me pareció súper interesante y fantástico. Me voy a acercar para que lo puedan ver. Tiene un USB-A de este lado. Ahora, un micrófono USB-A de este lado. Y tres USB-C de este lado. Estoy tratando de que se vean los tres. Tres, sí. Uno, dos y tres. ¿Ok? Porque entonces nos permite cargar absolutamente los tres al mismo tiempo. Muy bueno, muy positivo. Luego, tenemos un cable para el celular. Sí, este que tiene la punta gris. Y este otro es el que va a cámara. ¿Por qué? Porque solamente el cable que trae el color gris es un TRRS y del otro lado es TRS. Ya saben, esos que tienen los tres anillos y que son para... Que es un mixto, ¿no? Que es audio y micrófono. Los celulares son así. Y dos gatos muertos. Que se sienten muy bien. O sea, de buena calidad. Entonces, me gusta mucho el hecho de que todo venga aquí guardadito. Y los tienes aquí. Chévere. Es... Es un buen estuche. Buen estuche. Me gusta. Cómica. Así que... Gracias, Cómica. ¡Ah! 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 Esto me estoy olvidando. No miramos esto. Esto me parece súper interesante. Porque igual, si no vieron el video anterior, me parecía súper extraño que traiga esta llavecita. Ok. No se va a ver porque está ahí. Ya. Quizás ahí se entiende un poco más como un demonio. No. Tal vez no se logra entender lo que estoy haciendo. Ya. Esta llavecita que es generalmente como para abrir los celulares donde entra la SIM card. Entonces, no lo sé. Estuvo... Eso estuvo como raro. Esto dice temas de garantía. No sé para... Ah, ya sé para qué es. Acabo de verlo en el dibujito del manual del usuario. Ya lo entendí. Pero les tengo que enseñar. Porque la verdad es que tal vez no me voy a hacer entender. Miren esto. Ok. Resulta que todos tienen este pequeño orificio en la parte de arriba. Entonces, con este chulito, ustedes le pinchan ahí y lo resetean. Y se acabó. Y tenemos nuevamente como vino de fábrica. Digo, ¿no? Por cualquier cosa, si es que surge algún inconveniente, algún problema, algo que no esté conectado entre los micrófonos, y yo qué sé. ¿No? Pero bueno, básicamente eso es lo que es. No tengo nada más que decir. Es que venía en esta cajita y ya, en la parte de atrás, tenemos un par de... Detalles, como decir... Sí, lo que ya dijimos, ¿no? El tema de que tiene aproximadamente 24 horas de grabación en cada uno de los micrófonos. La verdad, nada mucho más increíble. Está bueno. O sea, está muy bien. ¡Oh! Dice que tiene una latencia de 20 milisegundos y 100 metros de distancia de conexión antes de que la pierda. Bueno, si es que graba internamente, un poco da lo mismo la cantidad de metros que tengan antes de que se pierda la grabación, porque finalmente todo estaría muy bien. ¿No es cierto? Entonces, bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Qué maravilla, como me siento de feliz que hice tres videos en este momento, ¿no? Y la verdad, sí, pues estaba muy bueno porque he tenido mucho trabajo últimamente y difícil ha estado hacer videos. Pero bueno, eso ha sido todo. Por favor, déjenlo en los comentarios como lo sintieron al audio. Todo esto, todo lo último, desde que encendimos la grabación, ha sido con el micrófono, con el sonido, sin tocar, sin hacer absolutamente nada del micrófono de cómica. Entonces, ustedes coméntenme qué tal les pareció. De mi parte, nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.